Muy buenos días, bienvenidos a la oración de la mañana, las laudes en la memoria de San Pedro Claver. Para que se adueñe de esta oración cada uno de los que en ella participan, para que sea manantial de piedad y de múltiples gracias divinas, y nutra al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que la misma mente concuerde con la voz. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora, que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres y el sol de justicia que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Pedro Claver nació en Verdún, España, en 1580. A partir de 1596, estudió Humanidades y Retórica en la Universidad de Barcelona e ingresó a la Compañía de Jesús en el 1602. Siguió su vocación misionera hacia el Nuevo Mundo, impulsado por la voz de un santo, San Alonso Rodríguez, portero del Colegio de los Estuduitas, en Montesión, en Palma de Mallorca. En 1616, fue ordenado de sacerdote en Cartagena, misión colombiana, y en esa ciudad, Puerto Negrero, vivió hasta su muerte, el 8 de septiembre de 1654, consagrando su trabajo a los más miserables de su época, los esclavos negros. El día de su profesión religiosa escribió con su sangre unas palabras que serán el lema de su vida. Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros para siempre. Fue canonizado por León XIII en 1888 y proclamado por el mismo pontífice en 1896, patrón universal de las misiones entre los negros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra que nos salva. Venid, adoramos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Himno Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero madrugando a fiesta, canta la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu santo espíritu, lo armó Guerrero y lo nombró en la iglesia jefe del pueblo. Él fue Pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, Padre común, presencia providente, todo de todos. Dios, tú que corona sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida. Y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Salmo 86 Himno a Jerusalén, madre de todos los pueblos. La Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tidios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí. Y cantarán mientras danza. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Cántico de Isaías. El buen pastor es el Dios Altísimo y Sapientísimo. Mira, llego enseguida y traigo conmigo mi salario. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Salmo 98 Santo es el Señor nuestro Dios. Tú, Señor, que estás sentado sobre querubines, restauraste el mundo caído, cuando te hiciste semejante a nosotros. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiemblen las naciones. Sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y posible. Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes. Samuel, con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante su monte santo. Santo es el Señor. Santo es el Señor, nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado sentinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, quien habla por vosotros. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia a todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, quien habla por vosotros. Vemos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que en los santos pastores nos has revelado tu acción misericordiosa, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que, guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la mañana, las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Apacienta a tu pueblo, Señor. Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que con el fin de llevar el Evangelio a los esclavos negros, has dotado a San Pedro Claver de admirable amor y paciencia. Concédenos por su intercesión ejemplo, que, superadas todas las discriminaciones raciales, amemos a todos los hombres con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos en la hora de la muerte. Queridos hermanos, queridos amigos, recordemos la invitación que el Sagrado Corazón de Jesús nos hace para hoy jueves. Visítame en el Santísimo Sacramento del altar y haz actos de reparación a mi corazón eucarístico. ¿Por qué no soy amado por todos los hombres? Permanezco solitario y abandonado en la mayoría de los tabernáculos de la tierra. Las visitas reparadoras a mi corazón eucarístico son bálsamo que sana mis heridas. No te olvides de la hora santa. A Santa Margarita María de Alacoc le pedí acompañarme cada noche del jueves de once a doce para reparar el abandono de mis discípulos. La hora santa de reparación es una hora en que las almas menguan mi dolor. La hora santa es una oportunidad que te concedo, apóstol de mi Sagrado Corazón, para que en unidad con los ángeles y los santos del cielo rindas tributo a mi divino corazón. Con esta motivación, queridos hermanos, no dejemos de hacer las oraciones propias de este día. La visita al Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Nuestra participación en la hora santa de once a doce que pueden seguir a través de nuestro canal YouTube, Gloria a Dios Hijo. El rezo del Santo Rosario, especialmente los misterios luminosos meditados según San Lucas. Asimismo, nuestra devoción a los santos ángeles pidiendo su protección y auxilio. Recuerden que hoy finalizamos nuestra novena a San Miguel Arcángel y a partir del once al diecinueve vamos a tener nuestra novena a San Gabriel, del veintiuno al veintinueve a San Rafael, como preparación para la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael. No dejen pues de participar y compartir estas oraciones con sus familiares, amigos, seres queridos que sé que serán de provecho para todos. Igualmente invitarlos a que se suscriban a nuestro canal YouTube, Gloria a Dios Hijo, activar la campanita para que en el momento en que nos unamos en oración puedan todos también participar. No olviden dejar en nuestro chat sus y sus intenciones. Que tengan un feliz día lleno de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos en esta memoria de San Pedro Claver. Dios les bendice.